¡Hola a todas y bienvenidas al quinto día en la COP26 aquí en Glasgow! Somos ecologistas en acción y os vamos a contar lo más importante de hoy. Estamos terminando ya esta primera semana técnica o científica que se llama en la que esperamos tener documentos que se aborden en la segunda semana de negociaciones en la política y sobre todo esperamos que los documentos que salgan sean lo suficientemente claros y eliminen aquellas opciones que son malas para el clima. Un ejemplo es el artículo 4 del Acuerdo de París o el artículo de los tiempos comunes, entre otras cosas, en el que se acuerdan cada cuánto se van a revisar los compromisos de lucha climática de los países que se van revisando para presentar objetivos incrementales. El borrador que ha salido cuenta con nueve opciones diferentes de revisión de esos tiempos, unas más ambiciosas de cinco años y otras que dilatarían el proceso de manera sustancial. Esperamos que la semana que viene el acuerdo sea por unos tiempos más cortos. Otro de los temas que probablemente serán intensos la semana que viene y que ya os contábamos en nuestros capítulos de la COP26 para Damis es el que tiene que ver con el artículo 6 que define varios mecanismos de intercambio de misiones entre los distintos países. Como ya hemos dicho en numerosas ocasiones, esperamos que de estos artículos se eliminen las opciones que vulneran tanto la lucha climática como los derechos humanos y los derechos de muchas comunidades indígenas, como ya pasó en el protocolo de Kioto. Pero, sin embargo, vemos que en estos momentos los textos que se nos presentan tienen demasiadas opciones en las que elegir donde caben, desde las peores opciones hacia algunas que serían menos malos, ya que podrían garantizar cuestiones fundamentales como son las menciones a los derechos humanos. Y esto es todo. Hasta mañana. En Climate Justice.